¡Hola! ¡Pare nueva! ¡Yo soy Lucho y voy a hablarles de... ...Un oso rojo! Un oso rojo es una película argentina del 2002 de drama, suspenso y acción dirigida por el director Israel Adrián Caetano protagonizada por Julio Chávez, Soledad Villamil Luis Machín, Enrique Liporache y la participación especial del gran simulador, jugador de ventaja o ilusionista, como le gustaba que lo llamen el gran René Lavand ¡No se puede hacer más lento! La historia es muy sencilla Un ladrón, apodado El Oso, acaba de salir de prisión luego de una larga condena por efectuar un sangriento asalto a mano armada Lamentablemente para El Oso, la marginalidad y la delincuencia lo persigue ya que debe reunirse con un antiguo jefe porque éste le debe guita El Oso también se reencuentra con su pequeña hija, su ex esposa y la pareja de ella, que es un obrero desocupado y ludópata Este muchacho cuando toma un poquito de más se vuelve un poquito homofóbico El director de cine, Adrián Caetano, es un gran director de cine y televisión y se hizo conocido con diferentes proyectos En cine, junto al director Bruno Stagnaro, filmaron Pisa y Rafazo Buena combinación Y en televisión filmó Tumberos El director tenía en mente desde un principio que esta película tendría que tener las características de un western, pero del conurbano ¡Qué mirá! ¡Qué mirá! ¡La concha de tu madre! ¡No me acaban vueltas, hijo de puta de la puta! Un detalle bastante visible en la película es que prácticamente todos los personajes fuman y se la pasan fumando toda la película Un oso rojo es una excelente película argentina Por sus grandes momentos dramáticos, sus buenísimas escenas de acción estilo western y sus geniales interpretaciones actorales Si no la viste, es obligación que la veas ¡Súper recomendable! Bueno, si te gustó el video no te voy a poner un like ¡Ponelo en like! Suscribite, suscribite al canal Compartir el video, así lo ven todos tus amigos Y también se suscriben al canal Ahí en el canal van a encontrar la lista de Según Lucho Que son un montón Y hay contenido para todos los gustos Esta música no me gusta mucho, pero reconozco que tiene buen ritmo Lo nuevo De la coco, de la coco, de la coco, va Fue esta tú La que me diste un día Toda la alegría Y un amor verdadero Fuiste tú Que me enseñó a soñar En alas de tu amor A remontar el vuelo En una noche fría